¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. En esta ocasión te voy a enseñar cómo hacer estas barras que son muy muy conocidas y también muy utilizadas en la personalización. En cuanto a la barra de tareas, como pueden ver es esta la que estoy yo utilizando, que fue la que hice de rápido para poder enseñarles con una vista previa cómo es que se hacen estas barras. Es muy sencillo, yo te voy a enseñar a hacerlas con Raymeter. Recuerda que si no tienes ese programa, ese programa es el que ocupo yo para poner estos relocs, como puedes ver, como el que tengo aquí. Y con estos vas a poder poner también incluso al pandita, así que en la pantalla te estaré dejando un enlace para que vayas y descargues lo que es Raymeter, ya que es compatible para cualquier sistema operativo de 32-64 bits desde Windows XP hasta Windows 10. Así que si te gustan personalizar con skins tu escritorio, pues te invito a que veas también ese video y te instales el programa. Y también quiero hacerte una mención, ya que me han estado comentando, de que quieren lo que es este efecto que tengo yo en el cursor. También te voy a dejar un video en la pantalla para que vayas y lo veas, se llama ClickStar2, efectos para tu cursor, en donde compartí absolutamente todos, todos los estilos o skins o efectos, como se quieran llamar, de todos los que yo tengo. Así que son los que yo tengo, así que ahí los van a poder encontrar. Bueno, ya después de esto, empezamos entonces con lo que sería el tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a abrir nuestro Photoshop y vamos a arrastrar este PSD al área de trabajo y le vamos a dar en OK. Después vamos a irnos aquí a la lupa y le vamos a poner en Rellenar Pantalla. Esto es para que se vea mejor, pero si tú no la quieres rellenar, pues no la rellenes y déjala así. Yo siempre la relleno para que se vea que todo está bien coloreado y que no hay ninguna falla, de que no esté bien. Bueno, yo la voy a dejar así para que se alcance a ver mejor en el video. Espero que sí se vea. La primera capa es esta que se llama Rosa Original. Ustedes le quitan el candadito y la ocultan si quieren. O creo que aunque tenga el candadito la pueden ocultar. Esta capa es la original, la que yo tenía aquí en mi computadora y esta es la original por si es que ustedes quieren utilizar esta rosa o la que ustedes quieran. Yo lo voy a ocultar y dentro de este PSD yo les puse lo que son dos grupos. Ambos grupos tienen dos capas en las cuales vamos a encontrar dos diseños. El primero es este azul que aquí lo dice en su nombre. Ustedes dan CTRL U y al dar CTRL U nosotros vamos a poder mover lo que es el tono y poder cambiar lo que sería el color de esta barra. Como pueden ver es así. Y yo les aconsejo que solo muevan este, que no muevan este porque a veces este como que lo rellena todo y a mi no me gusta como se ve. Pero si a ustedes les gusta subanlo todo y encuentran el tono que más les guste. Este efecto degradado se va a ver muy bonito en la barra también pero yo no lo acostumbro a usarlo. Así que yo utilizo solamente este de aquí. Una vez que tengamos el color le damos en OK y listo. Voy a ocultar esta capa porque abajo hay otra que se llama arcoiris. Esta capa igual vamos a dar CTRL U para nosotros mover lo que son los colores. Aquí nosotros movemos y se cambian todos, todos los colores. Como pueden ver. Así. Y si ustedes le dan en, marcan lo que es la palomita de colorear. Aquí ustedes van a encontrar en el tono, se va a ver como un degradado así y se va a ver bonito. Lo pueden subir para que no se vea tanto, para que no se vea tan raro. Muy oscuro. Y aquí ustedes van a poner el color que ustedes quieran. Una vez que lo hayan elegido le van a dar click en donde dice OK. Aquí ustedes palomean la opción de colorear si es que así lo quieren. Si no, le dan así y ya. Y le dan OK si quieren ya lo que sería ese cambio. Esto vendrá siendo el primer grupo que se llama colores claros. En donde ustedes pueden cambiarle el color. Ahora, el siguiente grupo es este con otras dos capas. Que este lo hice para que ustedes lo modifiquen. Por ejemplo, en el de abajo están las líneas estas, las que son más delgadas. No sé si se alcance a ver. Pero son más delgadas las líneas blancas. Entonces, yo lo que hice fue invertir el color y que fueran las líneas negras aquí arriba. Aquí ustedes igual van a dar CTRL U. Yo les aconsejo que no cambien lo que sería el color rojo. Ya que yo tuve un problema con la última línea de aquí. Y bueno, no fue un problema, sino es que no se coloreaba bien. Bien, entonces yo les aconsejo que si lo van a cambiar. Regrésenlo al rojo, por ejemplo. Que ya lo hayan puesto en verde y lo quieran cambiar. Pongan CTRL Z y le vuelven a dar CTRL U para volver a cambiar lo que sería el este. En esta opción no les aconsejo que le pongan en colorear. Porque se ve raro, así que mejor así. No es necesario. Ya ustedes aquí le pueden poner el tono que ustedes quieran. Como pueden ver aquí les pueden poner absolutamente todos. Si lo quieren más claro, pues le suben aquí. Pero vean, se va a ver gris. Entonces no les aconsejo que lo suban. Solamente que suban lo que sería la saturación. Ahí en la saturación vamos a aumentar lo que vendría siendo el tono. Que sea más brillante o sea más opaco. Y una vez que ya lo hayan puesto del color que ustedes quieran le vamos a dar en OK. Esta sería la capa de arriba. Ahora la capa de abajo es la que es de color negro. En esta capa yo la dejé aquí porque me gustó mucho. Entonces esta me gustó y se las quise compartir. Es decir, ustedes pueden darle doble clic y le ponen en superposición de colores. Y aquí van a elegir ustedes un tono que les guste más. Por ejemplo voy a elegir un tono morado. Que sea este. Y le voy a dar clic en OK. Después en modo de fusión le voy a dar clic. Y voy a elegir en multiplicar. Aquí yo voy a poder ver que ya se me puso ahí el color. Y se ve muy bonito. Esto ustedes ya le pueden bajar la opacidad o aumentarle para que vean el tono. A mí se me hace un poco más bonito esto que el CTRL U. Porque en CTRL U solamente le puedes cambiar el contraste, la luminosidad y todo eso. Y aquí le puedes poner más cosas. Por ejemplo la superposición de colores. O también le pueden poner un degradado que ustedes quieran. Por ejemplo voy a ponerle este. Le voy a dar clic en OK. Y después le voy a poner en multiplicar. Para que se vea así. Ustedes pueden ver los demás modos de fusión. Para que no solamente se queden con esa. Y vean cuál otro más les conviene. Que les guste más. Por ejemplo en sobreexposición lineal. Ustedes pueden poner esto. Y como pueden ver tienen lo que vendría siendo un degradado muchísimo mejor. Que con la otra opción que yo les puse. Y se ve muy muy bonito. A mí me gusta bastante. Ahora por ejemplo si ustedes le ponen un degradado. Voy a poner este. Le dan en OK. Y vean que se ve aquí abajo. Lo pueden subir aquí. Como pueden ver así. Para que no quede solo aquí. Simplemente le dan clic y lo arrastran. Esto es muy muy arrastrable. O como se diga. Y ya ustedes lo van poniendo como ustedes quieran. Aquí igual vienen bastantes. Yo tengo bastantes degradados. Pero ustedes los pueden encontrar en mi canal. Ya que ya se los he compartido. Miren aquí hay otro. Hay como dos tonos. Pero acá también se ve muy bonito este. Y una vez que ya hayan escogido lo que quieren. Lo que vamos a hacer es. Vamos a ir a archivo. Guardar como. Si ustedes eligieron un color. Muy pero muy exageradamente neón. O fosforescente. Yo les aconsejo que guarden para web. Le ponen guardar para web. Y le pongan en guardar. Esto es solamente para los que pusieron un color muy muy saturado. Después vamos a buscar nuestra carpeta. Yo aquí la tengo. Y aquí tengo la barra. Entonces ahora lo que voy a hacer es. Voy a ponerle no sé cualquier nombre. Por ejemplo barra negra. Y le voy a dar clic en guardar. Ya se habrá guardado. Entonces yo ya tengo aquí lo que vendría siendo mi. Voy a cerrarlo. Le voy a poner que no. Yo ya tengo aquí entonces lo que es mi imagen. Es esta. Que no se alcanza a ver bien porque es. Es muy larga. Pero es esta que está aquí. Como pueden ver así se ve. Bueno. Lo que sigue es agarrar este archivo. Y darle clic derecho copiar. Vamos a abrir. Y vamos a dar clic derecho pegar. A este le puedo poner el nombre que yo quiera. Le voy a poner negro. Y voy a abrirlo. Y aquí en donde dice autor. Voy a poner el nombre que yo quiera. Por ejemplo. No sé. Así. Y le voy a dar este. Control G. Para ir guardando. Y hay algo que se me olvidó bastante. Se me olvidó. Ahorita me acabo de dar cuenta. Es que la imagen tiene que ser en formato PNG. Es un error que yo tuve ahorita. Y a ver. Le voy a dar en ok. Pero igual. Si ustedes tienen el color muy saturado. Aquí ustedes eligen el formato. Yo les aconsejo que pongan PNG24. Y le den clic en donde dice guardar. Y después le vuelvan a dar donde dice guardar. Para que se guarde otra vez. Voy a volver a guardar lo que sería esta imagen. Voy a borrar el JPG. Porque el JPG no me sirve. Necesito el PNG. Bueno. Voy a regresar a mi archivo. Que es el de configuración. Y yo ya edité todo esto. Ahora me voy a ir aquí abajo. Y donde dice image name. Voy a dar clic. Voy a dar clic al archivo. Y voy a presionar F2. Para que se me seleccione. Voy a dar control C. Para copiar. Y después me voy a ir aquí. Voy a seleccionar esto. Y le voy a. No. Hasta aquí. Y le voy a dar control. V. Después control G. Para guardar. Y voy a cerrar aquí. Después de esto. Yo ya tengo entonces. Lo que es mi. Mi barra. Lo que voy a hacer. Es voy a copiarla. Yo la voy a copiar. Pero ustedes la tienen que mover. Voy a dar clic derecho. Bueno. Ustedes. Nosotros la tenemos que copiar. En documentos. Nos vamos a ir a bibliotecas. Documentos. Después vamos a buscar. La carpeta de Raymeter. Skins. Y aquí. Yo tengo una carpeta. Que se llama decoraciones. Que es esta. Y en barras. Y aquí le voy a dar clic derecho. Pegar. Aquí ya voy a tener mi carpeta. Con mi skin. Voy a cerrar aquí. Y después me voy a ir a la gotita de Raymeter. Le voy a dar clic derecho. Refrescar todo. Y después que cargue otra vez. Voy a dar clic derecho. A la gotita. Pieles. Voy a ir a decoraciones. Barras. Y aquí voy a tener mi skin. Que dice. Que se llama negra. O negro. Y aquí. Voy a tener lo que es mi skin. Yo la voy a poder mover. A donde yo quiera. Ahora. En este caso. Yo esta no la puedo mover. Como pueden. A ver si yo tengo bloqueado. Sí. Como pueden ver. Yo no puedo moverla. Para que ustedes no la puedan mover. Por ejemplo. La voy a poner aquí. La voy a poner aquí. Le vamos a dar clic derecho. Y le vamos a dar en ajustes. En posición. Le vamos a dejar. No. En arrastrable. Le vamos a quitar esta opción. Para que no se pueda arrastrar. Y se quede ahí. Como pueden ver. No se puede arrastrar. No le puedo dar clic ni nada. Pero si yo le doy clic derecho. Si me salen las opciones del skin. Para quitarlo. Igual voy a ir a ajustes. Y le voy a dar clic donde dice. Arrastrable. Y aquí ya la voy a poder arrastrar. Es así como yo puse esta de aquí abajo. Entonces por eso. Por eso sale así. Como pueden ver. Estas barritas. Quedan muy bonitas. A mí me gustan mucho. No las utilizo mucho. Así que. Ay. Siempre las estoy utilizando. Yo utilizo otras. Que son como unas perlitas. Que están súper súper bonitas. Pero estas. Me gustaron también bastante. Aparte que tú puedes personalizar. Y poner una imagen aquí. La que tú quieras. Del tamaño que tú quieras. Incluso puedes poner un panda aquí. La cabeza de muchos pandas así. Y se va a ver muy muy bonita. Bueno. Esto sería todo de este video. Espero que te haya gustado. Los links estarán en la descripción. De este video. Muchísimas gracias. Por ver este video hasta el final. Por darle like. Comentar. Y suscribirte. Y todo lo que siempre haces. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos. Y me despido. Hasta luego. Hasta luego.